¿Cómo vender más y mejor utilizando el internet? Omar Gamboa, bienvenido y vamos a dar esas claves tan poderosas. La primera es conocer muy bien el producto y cuidar de la competencia. ¿Cómo es eso? Hola Juan, muchas gracias. Sí, definitivamente es clave cuando vas a vender algo que tú conozcas tu producto, que tengas muy claro qué vendes para saber también cómo venderlo, conocer las ventajas que tiene de diferente tu producto con respecto al de la competencia. Así que es importante eso, conocer la competencia también es vital, conocer el mercado, porque cuando sabes cuáles son tus ventajas competitivas, las comunicas mucho mejor. Esa es la base de todo. Bueno, tener las cuentas muy claras. Definitivamente. Creo que nos pasa mucho, sobre todo en emprendimientos que están iniciando, que no le prestamos mucha atención a la contabilidad, a los números, a ver cuánto nos cuesta producir algo, cuánta ganancia o rentabilidad nos está quedando. Y es que la ganancia de un producto o de la venta no es solamente, es decir, nuestros costos no son solamente los de producción de este elemento, sino que hay unos costos administrativos adyacentes que muchas veces dejamos de lado, como que los pasamos por alto. Y es importante saber que el agua nos cuesta, la luz, nuestro tiempo, por supuesto la materia prima, pagar arriendo, empleados, primas, etc. Hay muchas cosas por ahí a tener en cuenta cuando estamos costeando nuestros productos o servicios. Y hay una recomendación muy potente que es conocer muy bien a ese cliente. Absolutamente. Es que si nosotros conocemos a nuestro cliente, va a ser mucho más fácil saber cómo hablarle. O sea, de ahí se desprenden mil cosas. Cuando conozco a mi cliente sé por dónde hablarle, sé cómo hablarle, en qué tono, si le gusta algo formal o algo más informal, si le gusta algo que le llame la atención y lo impacte, o algo más tradicional. También por dónde hablarle es qué canales. Algunos son mucho más consumidores de televisión, radio, prensa. Algunos otros son de canales digitales. Y es importante también saber cuáles son esos canales digitales. Si entro por Instagram, por Twitter, por WhatsApp, TikTok, YouTube, en fin. Así que es vital conocer al cliente para todo esto. La comunicación se facilita muchísimo. Omar, definitivamente hay que definir muy bien esos canales a través de los cuales nos vamos a promocionar. Sí, los canales pueden variar mucho. A veces pensamos en que la única división es los canales tradicionales y los canales digitales. Pero pues esto va mucho más allá. Los tradicionales pueden variar entre sí, como la televisión y la prensa. Ya vienen a ser bien diferentes. La comunicación es distinta. La velocidad con que se habla, con que se comunica algo. La profundidad que se le puede dar a los temas. Igual sucede con los digitales. Hay canales muy ágiles, como por ejemplo TikTok, en los que hacemos videos muy cortos, 10 segundos, 15 segundos. Así que en ese poco tiempo tienes que comunicarlo todo y tienes que llamar la atención del cliente. En Twitter la comunicación es solamente texto, pero también es muy rápida y muy constante. Todo el tiempo estamos hablando. Cuando entramos a Facebook puede ser un poquito más pausado. En LinkedIn, que es la red, la plataforma más formal, allí como que nos ponemos la corbata para hablar. Entonces si escribo una publicación puede ser un poquito más lenta, puede ser más formal, más profunda, más profesional en últimas. Así que los canales varían un montón precisamente de acuerdo a por donde yo les esté hablando. En algunos puedo hablar muy visualmente, gráficas, videos y en otras puro texto o audio. Entonces hay que conocer bien los canales y adaptarse a ellos también. Bueno, tú dices no seas el más barato, pero sí es mejor. ¿Cómo es ese concepto? Pasa también y a veces cuando estamos empezando a emprender sucede que empezamos a usar como estrategia, como base de nuestra estrategia el precio. El precio. Entonces nos vamos a hacer los más baratos. Si alguien, si mi competencial vende lo mismo un poquito más barato, entonces yo también le bajo porque siento que voy a perder clientes. Y cuando entramos en esa guerra de precios, estamos buscando clientes u obteniendo clientes que solamente están detrás de algo por su precio. Y siempre va a haber alguien que venda más barato. Entonces creo que lo correcto es que basemos nuestra estrategia en la calidad del producto o del servicio, pues que seamos los mejores o que tengamos una característica distinta a la competencia y no que seamos los más baratos, porque el más barato lo reemplazan muy fácil. Así de sencillo. Bueno, Omar, y definitivamente hay que probar, probar y volver a probar. Sí, señor, ninguna estrategia, no hay normas, no hay nada, no hay mapas claros, no hay fórmulas mágicas. Así que todo lo que hagamos debe estar pensado pues para ensayar. Debemos perderle un poquito el miedo a embarrarla, a hacer algo mal, a que las cosas no nos salgan como esperábamos. Lo importante es que sean errores controlados, que sean riesgos planeados y controlados y que yo sepa que tanto puedo darme el lujo de ensayar y aprender y que así es que se innova. Ahora que hablamos tanto de innovación, pues nos da miedo usar cosas nuevas y terminamos haciendo lo mismo de toda la vida. Entonces, perdámosle el miedo a probar, perdámosle el miedo a ensayar nuevas cosas y hagámoslo desde que no nos cueste pues mucho a nivel empresa o a nivel económico, administrativo, etc. Pero hay que seguir probando, de ahí salen cosas maravillosas que no nos imaginábamos antes y hay que darse ese permiso y estar más tranquilo con que los errores son para eso, son para cometerlos y para aprender de ellos. Omar, y como consultor, pues atiendes varias compañías. Qué bueno, de pronto algún caso reciente que haya tenido aprendizajes interesantes para compartir con la gente que sigue nuestro canal de negocios en tu mundo. Pues últimamente, lo que más me ha impactado últimamente fue, es algo muy distinto, algo sui generis, yo nunca lo había hecho, pues sui generis para mí, nunca lo había hecho y es hablar con vendedores ambulantes. Y, por supuesto, es algo muy distinto, es algo muy distinto. Que te pidan los precios por interno. Hay que ser muy creativo y hay que pensar más allá de lo que es una herramienta digital. Entonces, fue un reto bien bonito, muy interesante, además, que es gente muy sencilla, muy humilde, que tiene muchas ganas. Así que fue chévere, fue muy bonito, una experiencia bien interesante. Hay que ver cómo vendemos y es que al final el canal es lo de menos. Tú puedes vender en persona, puedes vender en digital, puedes vender por teléfono, por WhatsApp, por lo que sea, pero lo importante está en la creatividad que uses para vender. Así que estos vendedores ambulantes se la juegan toda y hay algunos muy creativos. Si me puedo alargar un poquito, por ejemplo, una vendedora de tintos decidimos, para fidelizar a sus clientes, que son todos sobre una misma calle, sobre una cuadra. En esta calle había solo mecánicos, talleres mecánicos. Entonces pensamos en cómo ella puede fidelizar a sus clientes y que no le compren a la otra persona que vende tintos. Decidimos armar un campeonato de golosa. Así que ella pinta una golosa en la calle y que los que quieran participar se registren pagando, qué sé yo, dos mil pesos. Y el ganador de este campeonato internacional de golosa se va a llevar tinto gratis, o sea, un tinto diario durante un mes. Por supuesto, las ganancias de las inscripciones en el concurso superan los gastos de un tinto diario, que en realidad no es tanto. Fideliza a sus clientes, los vuelve una comunidad, los integra a ella y ella ya se vuelve alguien distinto a todos los demás. ¿Qué vendedor de tinto me pone a jugar golosa? Y pues uno no puede, no hay persona en el mundo que vea una golosa pintada en la calle y no quiera saltarla. No sé si, pues, si algunos no sepan que es golosa, pero es estos cuadritos pintados en la calle y que tienen como una numeración del uno al nueve y uno va saltando con uno con los dos pies y atravesar todo el tablero. Es bien divertido, es un juego de niños que puede atraer mucho y fidelizar muchísimo a la clientela. De solo imaginarme ya me dieron ganas de ir a brincar la golosa. Y por tinto además, o sea, juegas golosa, ganas tinto, haces ejercicio, no, ya, la tienes toda. Omar, de verdad que muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en este programa y sobre todo por traernos ese tema tan interesante. No, Juan, muchísimas gracias por la invitación. Estaba yo en Mora desde hace mucho tiempo, pero de verdad tenía muchas ganas de estar acá en Negocios en tu Mundo y estar, poder compartir contigo, que además llevamos ratos sin vernos también. Muchas gracias por la invitación. Claro que sí. Un saludo muy especial a Omar Gamboa y un agradecimiento por ese contenido. Este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción. Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.